Tres goles por uno fue el resultado del clásico bogotano del microfútbol que ganó Ángeles a JRL en la cuarta fecha de la Superliga de Fútbol de Salón que se disputa en el Coliseo Arena de Sal en Zipaquirá. Hoy Capital transmitirá en directo desde las 5 de la tarde el compromiso entre Sabana, Cundinamarca y Zipaquirá, tierra de campeones. Era el clásico del fútbol de Salón de Bogotá con un equipo JRL renovado y con las nuevas figuras del micro de la capital enfrentando a Ángeles que tuvo la experiencia de 9 jugadores de la selección Colombia, entre ellos Sebastián Orjuela, autor de dos goles. Sabíamos que es un excelente rival, también son un equipo muy preparado, de mucho recorrido pero nosotros también contamos con una buena nómina y creo que veníamos a ganar. Con un mismo estilo de juego, presión para ambos lados, rotación rápida. Y mucha agilidad en los costados, JRL perdió el compromiso 3 por 1. En este torneo tan atípico ningún equipo es favorito, ellos perdieron, nosotros perdimos, los debutantes ganan, entonces creo que el torneo está abierto para todos. Ángeles de Bogotá necesitaba ganar para igualar a su rival en puntos y lo consiguió con el juvenil de la selección Colombia, Julián Porras. A veces no es de favoritismo sino de mostrarlo en el campo, como se han dado cuenta es un torneo que ha presentado muchas sorpresas. Los dos equipos de Bogotá tienen cuatro puntos y están superados por Belcourt de Cundinamarca que es el líder con seis puntos. Y segundo, la Noria de Fusa con cinco unidades. Es algo que tenemos que sumar de aquí en adelante los dos equipos para clasificar los dos y representar bien a Bogotá en esa fase final. La quinta fecha de la Superliga de Fútbol de Salón en Zipaquirá continúa hoy con la transmisión en directo a las 5.30 de la tarde con el compromiso entre Sabana y Cundinamarca, que tiene cuatro puntos, contra Zipaquirá, tierra de campeones, que tiene dos.